El día jueves del Consejo Municipal hemos recibido, hemos dado lectura de correspondencia donde ha llegado una documentación para conocimiento y que se pueda también ser tratada en las respectivas comisiones en la cual habla sobre un dictamen de la Contraloría General del Estado donde establecen montos económicos, donde habla del hito histórico, el conocido mástil millonario. Entonces, se va a bajar a tratamiento en la Comisión, con seguridad ahí se va a analizar cuánto es el monto de exautoridades que lo menciona claramente que se deberían devolver recursos económicos. ¿Establece ya que hubo un manejo económico esta auditoría? Exactamente, establece un monto económico en la cual tiene que las autoridades correspondientes dar cumplimiento para que estas exautoridades devuelvan o caso contrario tendrían que someterse a un procedimiento de ejecución para que se dé el cumplimiento del mismo. Entonces, esto va a ser tratado a la brevedad posible en la Comisión Jurídica para que posteriormente, bueno, se pueda exigir el pago correspondiente. ¿A cuánto ascendería más o menos el monto? Todavía no hemos revisado esa documentación, solamente el llegado de conocimiento al Pleno. En este transcurso de los días ya vamos a conocer desde la Comisión correspondiente cuánto es el monto y también se va a emitir un informe con relación a ese tema. Todavía no hemos analizado, solamente lo hemos leído como correspondencia. Ahora en estos días ya se va a analizar a mayor detalle el tema. En este momento no hemos analizado, solamente nos llegó una carta al Consejo Municipal con toda la documentación, es un bagaje de documentación para analizar. En razón a ello, bueno, ya vamos a conocer los más detalles en el transcurso del análisis de las primeras sesiones que vamos a tener en las comisiones. ¿Solo está involucrado el alcalde o otras autoridades? Hay una lista de varias de exautoridades, pero también un cuerpo técnico de profesionales. Eso vamos a dar a conocer a la población ya una vez que se ha analizado esa documentación. ¿Con la hora de que se tiene que devolver recursos, ¿se podría hablar de sobreprecio? Vamos a dar mayor información ya cuando analicemos. No me gustaría desinformar a la población. Es por esa razón de que queremos informar a la población que nos haya llegado ya una respuesta para conocimiento de la Contraloría General del Estado. Y creo que en el marco de la fiscalización y el análisis de las comisiones vamos a estar informando a la población. Después de llevar adelante la segunda cumbre de la juventud, jóvenes de diferentes organizaciones y representantes de los 11 municipios del departamento llegaron hasta la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija para entregar el proyecto de ley de juventudes a un grupo de asambleístas presentes, los que se comprometieron a trabajar para la aprobación de la propuesta de forma conjunta con todas las bancadas lo antes posible. Es la primera vez que un sector social genera, elabora, consensúa y presenta a la Asamblea un proyecto de ley para el ejercicio de sus derechos, por lo que los asambleístas recibieron un mandato para hacer realidad esta ley tan anhelada por la juventud del departamento. Estamos tejiendo juntos un mejor futuro para nuestros jóvenes. La otra mirada, una nueva asamblea. Gestión José Luis Ferreira Corema Tú, que logras todo con esfuerzo. Mereces conquistar tu sueño de ser profesional. En la UPDS apoyamos tu esfuerzo. Elige estudiar en la modalidad semipresencial. Ven, inscríbete ya. Para más información comunícate al 7514-8828. Inicio de clases, 6 de abril.